¿Qué pasa si el cambio de cambio de cambio de cambio de cambio de cambio? Hay una problemática específica de las mujeres que se tiene que atender con políticas públicas. Se han creado los institutos de las mujeres en todas las entidades federativas. Ya hay una ley, digamos, para el tema serio de la violencia. Seguimos arrastrando ideas antiguas de que a las mujeres les toca, por amor, hacer toda la labor de cuidado. Y a los hombres les toca, también por amor, protegernos, gobernar, estar en la defensa. Y esta separación entre lo que son las labores de cuidado y las labores de gobierno, de defensa y de provisión, ha hecho como que se especialicen las mujeres en ciertas cosas y los hombres en otras. Es un trabajo fundamental para algo que es la preocupación política del momento, que es este deterioro del tejido social. Entonces, el mejor hilo para el lazo social, para retejer ese tejido, son las labores de cuidado. Y en eso sí México está muy atrasado. Hay una necesidad compartida de hombres y de mujeres de poner el cuidado de los seres humanos en el centro de la agenda política. Desde que nacemos hasta que llegamos a la adolescencia nos tienen que cuidar. Cuando nos enfermamos nos tienen que cuidar. Y cuando entramos en la tercera edad y en la vejez también nos van a tener que cuidar. Y no se le está dando el cuidado la importancia política ninguno de los partidos políticos, ninguno de los grupos de mujeres que debería de tener. No estamos haciendo una planeación del desarrollo económico que tome en consideración ese como un eje central. Entonces, yo creo que hay que seguir luchando por muchas cosas. Tenemos historias de regidoras y de candidatas a presidentas municipales que decían, ¿no? Que ellas tenían que, antes de salir al ayuntamiento, al cabildo, dejar hecho el desayuno y luego en la noche regresar, todavía alzar los trastes, hacer las cosas. Y no es que el marido no pudiera, pero es esta idea de que el trabajo de la casa y del cuidado es femenino. Y como que los hombres, ¿verdad?, les pasara algo en su masculinidad que no pueden hacer el trabajo femenino. Las mujeres podemos hacer trabajos masculinos y no nos quita en nada nuestra feminidad, pero para ellos ese cambio es lo complicado. Bueno, yo creo que las mujeres tienen que empezar a exigir. El problema del machismo no es un problema solo de los hombres. Las mujeres también son manchistas en su cabeza. Y si las mujeres educan a los niños con, salte tú a jugar, no, no andes aquí en la cocina, eso es de viejas, ¿verdad? O si al marido no le dicen, oye, maestro, cuando se van a casar, pues aquí nos vamos a repartir las cosas, ¿verdad? Y si el marido le dice, no, yo sí espero una esposa tradicional que esté, pues entonces búscate otra. Entonces, no ha habido tampoco una exigencia de las mujeres, porque muchas mujeres consideran que esa división es la natural y es la correcta. Entonces, si las afectadas no protestan, pues los hombres, ¿por qué van a cambiar, no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!